Concejales de la Junta Municipal prohibieron que basura sólida de otras localidades que no sean de Asunción ingresen al vertedero de Cateura para evitar que la vida útil de la máquina que procesa la basura se reduzca. Según los concejales, pobladores de la zona denunciaron que la empresa encargada de recolectar la basura lleva los residuos de Capiatá, Itagua y Limpio y por eso se presentó el pedido de prohibición. También agregaron a la Minuta que se multará o sancionará a la empresa si se comprueba que sigue metiendo basura de otros municipios. Para La Nación, soy Daniela Espinosa.